¡Viva Perón, viva Perón! ¡Viva Perón, viva Perón! No quedarnos solamente con las cuestiones vinculadas al género, porque generalmente se acostumbra a convocar a mujeres para charlar problemáticas vinculadas a esta victimización de la mujer. Por lo tanto, nosotros decidimos organizar una convocatoria para discutir de las cosas que son nuestras. El gobierno, estamos ante la presencia, digamos, para nosotros es una oportunidad histórica. Quien conduce hoy la presidencia es precisamente una mujer. Creemos que es el gobierno del pueblo, que nos tenemos que apropiar, hombres y mujeres. Y bueno, como hay un mandato cultural que las mujeres se ocupan de determinados temas, queremos romper ese mandato y empezar a ocuparnos de las cosas que son nuestras. En el interior se ve más, tal vez en capital, con la presencia de Cristina, de las ministras. La presencia es diferente, ¿no? Volver al Cervantes con Cristina. Nosotros en la delegación de Misiones tenemos una compañera que vino, que estuvo en el Cervantes con Evita. Y vuelve hoy, de la mano de Cristina, de este lugar tan emblemático. Y tiene mucha significación, porque hoy la presidenta nos está pidiendo más compromiso, más trabajo, más participación, más adoctrinamiento. Una palabra que a algunos no les gusta y que nació con nosotros, nació con el peronismo, nació con Juan Domingo Perón, cuando llamaba al adoctrinamiento de todos los integrantes del peronismo. Como una forma de crecimiento, de crecimiento intelectual, de crecimiento como cuadros políticos y de crecimiento como personas que queremos conducir los destinos de las provincias, de seguir conduciendo los destinos de la patria. Así que un momento fundacional de la patria y del peronismo, sobre todo, peronismo que hoy es conducido por Cristina y que nosotros como integrantes del peronismo militante lo estamos fortaleciendo día a día. La consigna por la cual convocamos a este acto es del fuego al coraje. De la historia de Sudamérica, la mujer ha tenido, desde las luchas de la independencia hasta la consolidación de la identidad nacional, roles preponderantes. Desde Bartolina Asisa, Juana Zurduy, hasta Eva Perón, las mujeres han luchado siempre. En la resistencia peronista la mujer tuvo un lugar central. En la resistencia al neoliberalismo, cuando el hombre se replegaba, porque a partir de la cultura del hombre proveedor, la desocupación generaba problemas, retrasos en su propia personalidad, ir hacia atrás, la mujer fue la que inició el despliegue, el avance. Gracias. Gracias por ver el video.